Música Hacemos esto pa' que no se duerma el pueblo Que es el que sufre este constante duelo Un revuelo en cada barrio porque no hay consuelo Vuelo bajo y me revelo porque no picamos su anzuelo Hacemos esto pa' que no se duerma el pueblo Que es el que sufre este constante duelo Un revuelo en cada barrio porque no hay consuelo Vuelo bajo y me revelo porque no picamos su anzuelo Esta realidad me atrapa Valorando a guerreras que no llevan capa Una tapa, esta presión social así nos escapa Saltando cada trampa y borrando a nazis del mapa Quieren que no sintamos nada Anular nuestras emociones con cada jugada Como ver libres a los violadores de la manada Nada nos para hasta no ver a ninguna persona esclavizada Una granada, cada sede que nos trata como carnada Da igual el gobierno cuando sigue la represión a cada persona organizada Su mejor cuartada es manipular pa' que odies cualquier tipo de lucha Pero si no hay guerra no hay mejoras porque sin quejas no avanzas Medio mundo se ha desanglado, otra mitad vive en una burbujas Sin brújula perdido en esta jaula crean borregos en cada aula No veo tu aura pero si lo cabrón de que nos trates como mula A partir de que a la mola le apretan dientes viendo tanta niebla Aunque pasen los años no me callaré porque la rabia va en aumento Viendo el sufrimiento inyectando esta cabeza el sabor del lamento Un memento que cura con tratamiento Tener una sorpresa de excrementos El orden mundial es capital dejando hambrientos Somos los restos de huesos calcinados o abatidos a tiros Cansados de estar doblegados por cuatro duros Hacemos esto pa' que no se duerma el pueblo Que es el que sufre este constante duelo Un revuelo en cada barrio porque no hay consuelo Vuelo bajo y me revelo porque no picamos su anzuelo Hacemos esto pa' que no se duerma el pueblo Que es el que sufre este constante duelo Que es el que sufre este constante duelo Un revuelo cada barrio porque no hay consuelo Vuelo bajo y me revelo porque no picamos su anzuelo ¡Gracias por ver!